Estamos pidiendo huevos, gracias Pero, pero yo puedo hacerlo Si, pero necesitamos huevos, no duraznos Pero, pero soy actor, tengo un huevo dentro Mi mamá siempre me lo dijo desde chiquito Yo le juro que tengo talento, tengo talento Yo soy un huevo hechicero Y te voy a... ¿Cuántas veces te tengo que decir que es otra película de huevos? No de duraznos ¡No, no, por favor, por favor! ¡Denme una oportunidad! ¡No me voy hasta que me den un papel! Está bien, está bien, está bien, ya Tenemos unos gusanos que gritan ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De comedia! ¡Espanto! ¡Cuando uno va al baño! Escena 53, toma 2 Acción Corte, muy bien ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Salié en la película! ¡Mamá, mamá! ¡Soy actor! ¡Fuera! ¡Huevos! ¡No, duraznos! ¡Esto es discriminación! ¡Huevos! ¡Gracias! ¡Gracias!